Gracias, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, pedir la palabra para hablar en contra de este punto de acuerdo, porque se me hace una forma muy frívola de atender un asunto de verdad que preocupa a los mexicanos. Hemos hablado de abordar el tema de surtir de medicamentos a los derechohabientes del Seguro Social y de otras instituciones como el Issste, y que esto genera un problema que atenta contra la salud de los derechohabientes. Pero también hay un programa que es el Seguro Popular, y su cuadro de medicamentos no tiene particularmente a disposición de estos derechohabientes del Seguro Popular los medicamentos que tienen que ver con las enfermedades que precisamente ahora aquí están planteando que se atiendan, que es hipertensión, diabetes y problemas de cáncer. Y entonces, a mí me parece una verdadera irresponsabilidad tratar de exhortar al gobierno federal a que ponga un programa emergente para que los dueños de las farmacias puedan hacer el negocio con el recurso público y que no entremos a analizar con profundidad cuál es la verdadera razón que tiene el desabasto en el caso de los medicamentos. Porque ahí hay complicidades, ahí hay corrupción, ahí no ha llegado la transparencia para poder informar todo lo que se ha denunciado y tantos que se han señalado que han sido cómplices en la adquisición de medicamentos. Medicamentos que muchas de las veces, en algunos lugares, se almacenan, se caducan y se tiran de manera clandestina. Por eso, yo creo que no es la forma correcta de abordar este tema. Si queremos entrarle al tema de la salud, habría que pedir también que el gobierno pague la consulta médica a las comunidades rurales en donde no hay médico. Hay centros de salud y no hay médico. Y la gente no tiene atención médica. En primer lugar, vayamos dando ese paso, no los medicamentos. Los que están afortunadamente atendidos por Seguro Social, por el Issste, ya tienen la fortuna de contar con médico. A lo mejor no les dan el medicamento. Pero lo principal es la atención médica de los mexicanos y de las mexicanas. Y estamos tratando de tapar el sol con un dedo a partir de decir que vamos a cumplir con uno de los ofrecimientos de campaña, Compromiso 48, de Peña Nieto. No, hay que cumplir con revisar bien el sistema de salud, crear el sistema universal de salud y garantizarle a todos los mexicanos el acceso a la salud. A poder hacer un diagnóstico de cuál es la existencia de las clínicas de segundo nivel, cuál es la población que esté en los lugares donde más se localiza el cáncer por la contaminación. Que en el caso de Hidalgo hay regiones como la de Tula, que por el agua y la industria que ahí se asienta, ahí recibimos aguas negras del Instituto Federal, hay muchos padecimientos de cáncer. Vayamos atendiendo realmente esto. No le demos mejorales ni tratemos de hacer un alivio publicitario de tipo electoral en este sentido, porque lo que tenemos que ver es cuidar efectivamente y proteger la salud de los mexicanos. No son con ese tipo de propuestas como yo considero que debe de hacerse. Hay que revisar cómo está funcionando el sistema de salud. Habría que llamar a cuentas a la Secretaría de Salud para que informe cómo están trabajando, por qué ese desabasto de medicinas, dónde está la causa de que no se tenga y si el problema es presupuestal, aunque aquí resuelvan un programa especial para comprar medicamentos, si el tema es presupuestal, pues no va a haber dinero para surtir las recetas y no va a haber manera de que estas recetas finalmente le lleguen al enfermo los medicamentos que está reclamando. Yo creo que no es la forma necesariamente correcta de tratar de enfrentar este problema. Habría que buscar el origen, analizar las causas, revisar el sistema de salud de nuestro país, revisar el nivel de alimentación de nuestro país para saber que sí podemos prevenir. Incluso yo sería hasta más drástico, aquí a los mexicanos se nos impone la atención médica con medicina alópata y había que establecer el derecho a la salud y revisar esto para que haya mexicanos que puedan curarse con medicina homeópata y que el sistema de salud atienda esta parte de la salud si un mexicano se quiere intoxicar con medicina alópata y que pudiera también darse la forma preventiva a través de la herbolaria. En nuestro país somos muy exitosos en el manejo y se ha descuidado la preservación de esta naturaleza, de este recurso que tenemos en muchos de los montes y los valles de nuestro país y había que establecerlo como una forma preventiva para la medicina. Entonces no es la forma correcta como se pretende hacer esto y creo que esto atenta contra la inteligencia de los mexicanos, el decir que habría vales, pues bueno, páguenos la consulta médica también, páguenos la atención y el acceso a operaciones que se tienen que requerir porque esto no cubre la necesidad de una completa atención de la salud de los mexicanos. Por eso vengo a manifestarme en lo personal en contra de este punto de acuerdo que no siento que es la forma correcta de poder abordar un problema de salud en nuestro país. Muchas gracias, presidente.